El micrófono, el micrófono, miñete Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Miñete Una guerra, pofeta Nadie empieza a convertirse, ministro ¿Cómo ellos se sienten con el mundo? Suscríbete, dale like Suscríbete, dale like Comenta y comparte Juan Muñoz, Oficial TV Activa la campanita de notificaciones Miñete, ¿y para qué tú estás poniendo ese caco? Porque nosotros no vamos con un motor Ni estamos en la calle Hay una guerra en el mundo espiritual, pofeta Y hay que los dardos para que choque con él Y no entre en mi cerebro Y con ese caco, ¿y que tú vas a retener los dardos? Obligado, pofeta Es la fe tuya Que tú tengas O sea, tu fe está Que no te van a caer los dardos espiritual Porque tú te pusiste un caco de motor Claro, y la mea no te agarra tampoco ¿Y dónde hay una mea aquí? ¿Tú qué me estás hablando? Yo no me estoy visto con un caco También, esto es una guerra Yo tengo mi caco Míralo ahí No, ese no está hablando de ese caco Mira mi caco Ese caco, lo que hay dos cucarachitas Jogando ping-pong allá Mire Hablado Miñete, ¿de qué vamos a hablar hoy, miñete? ¡Ministro! Reprende al diablo, profeta Cúñete a mi espíritu Por eso es lo que yo digo Por eso es que tú tienes que estar en comunión Con una plena Si él sabe que están conectados con mi espíritu Hace rato que él viene de ese nido ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a conectarnos No me pregunte a mí Vamos a conectarnos, miñete Comiendo roco huevo ¿Te vas a conectarnos, ministro? Vamos a conectarnos, miñete Pero tú estás loco, profeta Pon la mano, pon la mano, pon la mano Vamos a conectarnos, pon la mano Vamos a conectarnos Vamos a conectarnos Función, dale Vamos a conectarnos, vamos a conectarnos Función, dale Conecta los dedos Para que soy rabacuco No pueda conectar ¿Qué es rabacuco? Soy sanadotrina Eso es loco, dale Función ¿En qué lo fusionamos? Vamos a fusionarnos Atención, vamos a fusionar, dale Función ¿En qué lo fusionamos? En un monte Muñoooon Escucha estas palabras Que vengo a hablar el espíritu Con alta gracia Volvíme, me dijo Muñoz otra vez Dios te bendiga, Muñoz Ahora sí, amigo Ahí te gusta, va Tranquila, yo tengo el cable más largo que el tuyo No, mi cable más largo que el tuyo ¿Dónde estás hablando de ese cable? Mi cable más largo que el tuyo Mi cable más largo que el tuyo Ah, háblame bien Mi cable más largo que el tuyo Ah, ¿dónde estás? ¿De qué cable que tú me estás hablando? Álcalo ¿De qué cable tú me estás hablando? ¿Sabes que el cable? Míralo aquí Ah, míralo el mío Es de ese cable que yo estoy hablando Ah, ¿qué pensaba? Ah, equivócate Mi gente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Escucha aquí con gravedad y profundidad, Muñoz Ah, dale Mi gente Fácil y sencillo Antes de nosotros empezar el contenido Te voy a hacer dos preguntas ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama este entorno aquí? Yo estoy en el tercer cielo donde tú estás ¿Qué? ¿Cómo se llama tú aquí? No conozco este entorno ¿No conoces este qué? No conozco este entorno ¿Este está el qué? Este entorno no lo conozco ¿Este entorno? No lo conozco ¿No lo conoces? No Ok Estamos en Baní Parque de Baní ¿Tú me vas a denunciar con nombre o tú vienes a adivinar? Yo vengo a desmantelar a tú el que está falso, ministro Ok, vamos a empezar ¿Cuáles son los rasgos de una gente que tiene falsa profecía? ¿Cómo? ¿Los rasgos de una gente que tú sabes que es falso profeta? ¿Cuáles son? Tú lo sabes, niño Yo te estoy preguntando Que te profetiza cosas que no es Y te... Wow, descubrimos América, eso lo sabemos Escucha, ministro Y te profetiza algo Y te da fecha y tú nunca ves eso Y la vida dice Que si la profecía del profeta no se cumple No es profeta Tal profeta no es profeta No es profeta Y si se cumple, es profeta ¿Quién tú eres? Un enviado del Señor ¿Qué es lo que tú eres? Un enviado del Señor Dame una profecía, dame de señal Yo no dije que soy profeta Yo no dije que soy profeta Porque aquí está el problema de ustedes Que ustedes viven poniéndole rango y cargo a uno Que uno no anda buscando A ver si tú huele a profeta Yo huele a la fragancia de Freddy Fragancia ¿Tú lo que huele a perfume de qué? De Freddy Fragancia ¿Y de qué yo huelo? De Freddy Fragancia De Cristo, el de la gloria Ah, bueno Yo huele a Freddy A perfume de Freddy Fragancia Hay una balsa de hijo del diablo El Señor reprende al profeta Que creen que Dios lo está mirando Mira, te están mirando Te están viéndome Eso es Una balsa, ministro ¿Te sientes celo? ¿Que si sientes qué? ¿Tienes celo? ¿Por qué? Yo no sé, Marihuana No, no Escucha aquí, ministro Reprende al diablo Guárdame los dientes Puede ser, ministro Que este tipo quede calvo Si sigue metiéndose conmigo Porque voy a dejar un juicio Que no va a quisele mal cabello Señor reprende al diablo Escucha, te reprendo a ti En el nombre de Jesús Escucha aquí esto Ajá Una balsa de alcahuete Una balsa de sinvergüenza, ministro De charlatanes, profetas Una sinvergüencería, ministro Que tiene lo evangélico, profeta Que esto es una falta de respeto, ministro Gente que vive en doble cara, profeta Gente que parece ser profeta Y la vestida Mira a este tipo haciendo señas Como el hombre araña ¿Qué le está volando hoy? Una balsa de alcahuete Ministro, no te riendo de aquel lado Para que pueda llegar a diciembre, ministro Guau, luachau, luachau ¿Y qué tiene que ver eso, hombre? Todo el mundo, ministro Que está mirando, va a morir No, 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 ministro No, no, no ¿Así no? No, así no Ah, pues está bien Así no Escucha aquí, ministro No me estás haciendo chercha Reprende al diablo, profeta Mira, mira, ministro Ministro, mira, ministro Déjame tranquilo Déjame tranquilo Que me siento adivinado Con estos sinvergüenza, profeta Que van allí Y que rapa, papá, papá Y dándole golpe a la mujer ¿Cómo es, cómo es? Y teniendo su esposa Masturbándose como el diablo Un rapa, papá, papá Y el pastor teniendo Un niño adentro de la iglesia Y nadie sabe qué de él El hueso Un rapa, papá, papá Y rapa, papá Y la palita No jale la arena Para sacarla Y la palita se enterró Él sola Mira ahora El señor reprende De tanto que un rapa, papá Es mi nieto Ahorita saca un rapa Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá Papá, papá Y tu rapapá Del día Señor reprenda Suéltalo, diablo Y un espíritu de burla También que hay aquí Un espíritu de burla Mis amados Yo me río, mi gente Una guerra El señor reprenda Profeta En el día de hoy Tienes que comer rapapá Si van a terminar Con el rapapá Papá Papá Y rapapapá 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 Y papapapá Y papapapá Terminate ya Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Y rapapapá Guarda la emoción ya Que no te puede dar un listo Que tú quieres coger Hasta la voz Y cosete tú mismo Lo que a mí me duele de esto Me zamano ¿Sabes lo que? Que ellos aparentan Ser algo que no son Y hablan algo Que nunca he vivido Amén La mayoría de personas Que tú conoces Que tienen Un estatuto bíblico Lo que hablan Si no lo viven No tiene fundamento Tú tienes que hablar Tú tienes que vivir Lo que tú estás hablando Para que cuando choque Con la vida de los seres humanos De los seres humanos El micrófono El micrófono El micrófono El micrófono Ay Dios mío Dios mío Dios mío Mira Mira Una guerra la pofeta, nadie empieza a convertirse ministro, como ella se siente con el mundo, que la gente en verdad es convertirse ministro, no quiere arrepentirse, y este tipo con una risa del diablo, el señor reprenda como que fue que lo envió, el infierno, balay y tobía, zambalá, no si tu quieres poner zambalín y zambalón, tu sabes porque tu lo entiendes, mire y sigue hablando de los falsos profetas, una bársale a cagüete ministro, como salió un ministro también hablándole en un platón, di que la bandera, matecomcia, velero, maliro, etario, saturno, berenguero, porque se envergüencería, gran verano, gran verano, estaba declarando que verano viene por ahí, parece, la bandera, pero y que es esto profeta, yo estoy rabacucu y di que el cual rabacucu, yo estoy rabacucu hoy, le dio hambre compa, sígueme diciendo, ¿qué es lo que tú me estás mirando? eso da pena Muñoz, mis amados, que yo quiero hacer algo sobrenaturales Muñoz, mira me va a lastimar, me va a lastimar, me va a lastimar, me va a lastimar, estáte tranquilo, Dios mío, anda que está, dame la señal, suéltalo, espiritu de burla, mira como se está gritando, mira ahí, si te rie un espíritu de burla, yo le están burlando de ti, mira, si te rie un espíritu de burla, míralo ahí donde viene, suéltalo, dame la señal, minito, para que la bárbara se te quite hoy, reprendo al diablo el nombre de Jesús, escucha esto, míralo aquí, eso es, eso es lo que tú estabas buscando de hace rato, porque tú con esa sinvergüezería, venga que voy a por ti, ven, no reprenda el diablo, ven que voy a por ti, minito, que lo que tú estás tirándole besos, minito, y qué sinvergüezería es esta que es la que tú tienes, profeta, pero ya tú le vas a enamorar ya, mi gente, te ha salido del tema tres veces ya, mira, los profetas que andan en la antigüedad ahora, yo conozco profetas saliendo en más fiches, minito, pero yo conozco a un evangelista de la capital, que cayó con par de siervas, y amaneció en la casa de un varón, con espíritu de homosexualidad, el carajito, ¿sabes lo que le dijo? yo me soñé que tú me daba, y tú sabes lo que le dijo el evangelista, ah, pues vamos a hacer que el señor se haga realidad, y le dio, y sigue predicando, profeta, wow, mi gente se le cayó, pero tú lo has visto predicando, déjame tranquilo, se rompe, se haya comprado uno, quiere comprarle uno, sí, tú no lo vas a comprar uno, porque ese es el que se va a quedar con él, desbarátoselo, escucha aquí, desbarátoselo, una balsa, rompeselo, rompeselo, voy a tener que hablar con la mata, porque este hombre no me deja hablar, dime a ver cómo tú estás, cómo te sientes, estás prendiendo en canela, mira cómo me respondió, viste, porque tú estás con una guerra, ministro, sigue, entonces, cayó con la sierva y sigue predicando, vea que a mí el desarrollo es permanente, no se quita, no crece el cabello ahí, dura mucho, va a crecer, me va a hacer la guerra, y ahí por qué no te crece el cabello ahí, cada vez que tú vas a la barbería, ¿cuántas veces tú estás recortado en este mes? Una sola vez, una sola vez, en este mes, quítate la, quítate la vez, y no te ha crecido el cabello ahí, no, ahí no, mira, está creciendo, no lo ven, está saliendo de la puntilla, no, reprende al diablo, ministro, profeta, vea una guerra que tú me estás haciendo, estoy reprendiendo a los profetas, los falsos profetas, entonces, la sinvergüencería de los profetas que estamos viviendo ahora mismo, de unos chalatanes que están viviendo, que ellos están pareciendo algo delante de la gente, pero son diablos en la casa, tienen la vestidura de profetas, pero su corazón es de Jezabel, ministro, hay gente, escucha esto, que te voy a hacer este código para que tú lo agarres, si quieres apúntalo, si no, grábatelo en la mente, escucha aquí, dale, el espíritu de Jezabel, ministro, está golpeando a las iglesias, pregúntame por qué, Jezabel en la antigüedad, Jezabel le gustaba gobernar, Jezabel en las iglesias le gusta ser patora, le gusta ser diácono, le gusta ser presidente de dama, que una mujer no puede ser presidente de dama, ni diácono, ni patora, no, hay que discernirla para ver si no el espíritu de Jezabel que tiene, tú no vas a mujer, es más rebelde que el diablo en la casa, saluda a ese muchacho que va ahí, mira yo Kelvin, el patio de Kelvin, dame la señal Kelvin, el día de hoy, dame la señal rápido, para no llamarte a Ricky Martin y te prende el caco hoy, escucha aquí en el día de hoy, no te estés riendo profeta, reprende al diablo, mira la gente, no estás mirando tú la guerra que yo tengo con este hombre, escucha aquí para que puedas vivir, y los profetas en la profundidad, hay que buscarlos con lupa porque no se encuentran, los profetas ministros, en la profundidad, suelta la profecía pero no viene de Dios, mira, cuando tuve una mujer marquillada como el diablo, tiene el espíritu de Jezabel, y hay una balsa de alcahuete también, que la mujer le dice al pastor, si tú no me das el púlpito hoy, en la madrugada no hay pierna para ti, ni nada, entonces los pastores se sienten amenazados, y tiene que dar el altar, y hay que dar el altar a la sierva, porque si no la sierva no le da el pavo, no le da el pavo, el pavo con mangú, y no le da el ñame con cebollita, si no le da el altar, entonces es una amenaza, señor, reprenda, es un intercambio que tiene, si, ah, ya, dale, ahí, no te guardes la cosa, que tú lo que me estás haciendo, código raro, y yo quiero entrar al laberinto, y dejarte adentro y salir, y irme para San Cristóbal, escucha aquí para que pueda vivir, los profetas en la antigüedad, como andaban apartados para Dios, los profetas ahora mismo, yo conozco gente, dale ahí, que los han invito a predicar, yo lo he probado, ¿cómo tú lo has probado? Dale, fluye, dale, yo he diseñado al profeta, ¿sabes lo que hacen? Tú lo invitas para tu iglesia, y se quedan atrás en la última fila, para ellos mirar los sobres de, de, los sobres, no, de los sobres del diemo, y cuando se paran en el púlpito comienzan a llamar a la gente, por su nombre, de que veo una E, veo una A, pero fue que ya lo vieron, ella traña, ah, fue que lo vieron en los sobres de los diemos, aquí hay una gente que se llama así, y lo buscan en las redes también, y hay una balsa de acahuete que la atrevan a decir, yo veo un hombre Muñoz en el aire, ¿por qué no te conoce a ti? Que sinvergüenza es, por eso, mira, escúchame, escúchame, mi nieto, ¿tú me ves con un anillo? No. ¿Tú me has visto un niño a mí? No. ¿Tú me has visto casado? No. ¿Tú me has visto haciendo algo? No. Profeta, mírame, mi nieto, tú sabes lo que me dice un profeta, me digo, aquel joven que está allá, estoy mirando algo ahora mismo, hizo así, wow, veo un anillo en tu mano, y veo que Dios te honró con una boda fuerte. Wow. Veo que Dios te entregó dos niños, y veo que Dios te entregó una mujer que no era de aquí, y me dijo, veo que el carro que Dios te entregó es profético, cuando la pare le dije, lo miré de frente y le dije, profeta, mírame la cara, no estoy casado, no tengo hijos, ando a pie, no tengo casa, tengo dos años amaneciendo en el monte, ¿quién fue el que te habló? Pero él dijo que te entregaba, no que tú tenías. No, me dijo que veo que tú lo tienes. Pero él te estaba declarando por fe. No, que él me vio que lo tenía allá en mi casa. Que te estaba declarando por fe. Señor, enfrenta al diablo con este hombre. Profeta, que él me dijo, veo que la boda que Dios te entregó fue profética. Oh, como que ya tú pasaste todo eso, ya. Ya yo lo tengo. ¿Qué fue lo que te dijo él? ¿Qué fue lo que te declaró? Me dijo, estoy viendo una boda en grande, una boda en grande, estoy viendo una esposa linda, estoy viendo dos niños proféticos y hasta me dijo los dos nombres de los niños. Uno se llama Brian y otro se llama David. Y me dijo, vos la casa que tú tienes, la estoy viendo amarilla. Y le dije, profeta, yo tengo dos años dormido en el monte, yo ni casa tengo y mejor me están poniendo querella para botarme de mi casa. Pero tú estás loco, profeta. Ahí mismo. Y un tipo me hizo así, un joven, me hizo así, que hurra, papá. Y me dijo, sigo orando por la sierva que Dios te la va a dar. Una cosa que yo le estoy diciendo a Dios, que no me des sierva ni mujer. ¿Y por qué? Cuando yo me caso a la voluntad de Dios. Profeta, tú me vas a tumbar el brazo, Miguel. Quiero partirle que sea lo que le ha profundido y de la boca a la mujer. Pregúntame por qué. Porque hasta que se me olvide besar y chuliar. Que se me olvide eso. Que me diga, mi amor, pero tú no sabes besar, que se me olvide eso. Es otro nivel de gloria. Hasta que se me olvide dónde está el hoyo. Miguel, y es que tú estás total, eh. Total no, es que quiero estar en una gravedad, profeta. Quiero amar a Dios más que toda la carne. Que se me olvide todo, ministro. Es más que se me olvide dónde está el pante de la mujer, todo. Es una profundidad, una locura de montaña. ¿Te sientes mal? Porque yo sé que lo que tú estás pensando es ahorita, chiquichín y chocochón. Hacer un chen-chen por ahí abajo. ¿Quieres hacer un chen-chen por ahí abajo? Si vas a hacer un chen-chen a un chen-chen con... Con chivo. ¿Con qué? Con chivo. No, con chivo. Ah, sí. Y... Y habichuela roja. De primitivo. No, si tú quieres hacer de primitón. De primitivo. Dale. Mira... Una guagua llena de plata, ¿no? Esa gente van a trabajar ahora mismo. ¿Y qué pasó? A ganarse los cuartos. ¿Y qué tiene que ver eso? Y un alcahuete del diablo de que atracá a los ministros. Son gente que tienen el diablo. Tú atracabas antes. Mira, si yo te atracé, tú nunca te diste cuenta. ¿Cómo? Tú tienes mi cartera ahí. Ah, yo te estoy diciendo. Mira... Usted no la tiene. Me atracó Minyeti. Me atracó Minyeti. ¿Y la cadena, mi papá? Yo no te la veo ya. No, ya yo la empeñé. Oh. ¿Y por qué? Sigue denunciando, Minyeti. ¿Y por qué te lo empeñaste? Sigue denunciando. ¿Profeta? Hay profetas que son atracadores. Pregúntame por qué. ¿Por qué son atracadores? ¿Profeta atracando? Si no ven 10 mil, no vienen ni predican. ¿Y eso es atracar? Claro, profeta. Están vendiendo la palabra. Ahora, si tú no le das dinero, si tú no le das dinero, no haces nada, profeta. Eso no es atracar, Minyeti. Señor, reprenda el piano. Eso es medir tu presupuesto. La Biblia dice... No, 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 mentira. La Biblia dice que el don de Dios no se vende. Usted, con respeto, usted le da una ofrenda, pero no es que él tiene que estar poniendo tarifa. Ok, Minyeti. Ok, Minyeti. ¿Y qué tú opinas de los líderes que hacen actividades grandes con predicadores, con bandas de música, con adoradores? Cobran la entrada y al predicador le dicen Dios te bendiga. Esos son entusados por el diablo. Por lo mismo. Porque el que trabaja del altar coma del altar. No es lo mismo. Y hay unos pastores que tienen un tigreaje, tienen un tigreaje como de Satanás, Minitro. Invitan a un predicador darle ofrenda. ¿Ustedes saben lo que dicen ellos? Pero, Minyeti, que me va a dañar el lado. El predicador vino de la capital. Por favor, todo el que pueda pasa una ofrenda especial. Me va a tumbar el lado. Minitro, mírame para acá. Ay, Dios. Dice, pásame una ofrenda especial para el predicador. Cuando le dan una ofrenda especial, ¿tú sabes lo que hace el pastor? Se roba la mitad y le da un ching a él. Pero, ¿qué es la ofrenda para él? Y el pastor se la lleva a Toa. Porque está diciendo, vamos a dar una ofrenda especial al predicador que viene de lejos. ¿Y dónde? ¿Y dónde tú? ¿Tú sabes lo que hizo un pastor? Sin vergüenza. Me invitó para su iglesia. ¿Sabes lo que hizo? Cuando abro el sobre, 400 pesos para la capital. Cuando me devuelvo, ay, disculpe, mi ministro, yo le di el sobre mal. El tigueraje del diablo. Un hombre que viene gastando 300 de gasolina y hay que darle que andar conmigo. ¿Y 300 pesos de gasolina a correr, Minjet? Por un motor que anda para triar. Ok, ellos son otros 500. ¿En tu pasola cuándo tú le echas? ¿Agua o gasolina? Gasolina. No, tú le echas agua porque tú te quejaste. Por una pregunta, una pregunta. ¿El pastor te dio el sobre equivocado? Me dijo, te lo di equivocado, mi hijo. ¿Y cuánto había en el otro sobre? 4.000. Le gusta la calle, el pastor. Le gusta la calle. No me estés riendo, que no me estés riendo, por favor. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente, entonces? Minito, tirarlos por la ventana como que se ve. Y que los perros se los coman. ¿Tienes que me voy al casco otra vez? Transformate. Cerrado no está hablando en lengua. Entonces, la gravedad es la profundidad, ministro. Y hay mujeres que tienen la serpiente en los ojos. ¿Cómo así? Pregúntame por qué. Millete, pero me va a ser. Pregúntame por qué, muñoz, que estoy viendo una guerra contigo de hace rato, si yo resprenda al diablo. ¿Dónde le sirve al Dios? ¿Dios puede ponerte estos brazos? pero no me va a tomar el brazo. ¿Tú eres nervioso? Hay siervas que son unas psicópatas. Pregúntame por qué. Eso duele. Pregúntame por qué. Así me gusta. Hay un yeso para esa mano hoy. Loja, chambolibinalo. Eso, eso, eso duele. Eso duele. Escucha aquí, muñoz. Ah, por Dios. Te guarda con la silla, millete. ¿Aquí, gami? Te guarda con la silla. Te guarda con la silla. Dale. Vuelve y dame. Dale. Vuelve y dame. Dale. Te guarda con la silla, millete. Te guarda con la silla. Vuelve y dame. Hay unción y poder. ¿A que no vuelve y me da? Hay unción y poder. ¿A que no vuelve y me da? Hay unción y poder. Hay un... Hay un... Hay unción y poder. Hay unción y poder. Hay unción y poder. Escucha aquí, muñoz. No va a seguir escuchándolo. No hagas nada. Vete a mediar ahí. Cuidado. Móvalo para allá. Rejo, reprenda al diablo. Hay jóvenes que son unas psicópatas, siervas. ¿Te preguntan por qué? Porque ellos te miran así, mira. Lo paramos ahí, muñoz. Y dan una mirada a las psicópatas. Te hacen así, mira de qué. Y hay un truco también, la silla, le gusta así, el silla. Oye, no sé qué guerra del diablo es. ¿Y qué es eso, muñoz? Dice, haciéndolo así. Yo veo una silla, dos cielos me están orando y que mis cielos van así, mira. Taki, taqui. Señor, reprende al enemigo. Dice, taqui, ¿qué es esto, Dios mío? Mujeres que tienen serpientes en los ojos, que dan una mirada, muñoz, que si tú la ves los ojos, la piel la tuya tiembla. Venga, se acabó la entrevista. Déjame tranquilo, bofeta. Venga, se acabó la entrevista. se acabó la entrevista, miñete. se acabó la entrevista. Buena la entrevista.